bueno pues estamos aquí de nuevo a pocos metros de la kilométrica f 241 aquí viene un tren vamos a ver que tiene bueno pues aquí viene vamos a esperarlo voy a retroceder tantito porque las vías van a temblar voy a hacer tantito para acá para que me salude como siempre vamos a ver vale pues es un mercantil vamos a ver vale pues aquí están las coin cards vale pues aquí está vale pues aquí está vale pues aquí está estos tanques significan que ya menos se acaba el tren vale pues aquí está vale pues aquí está vale pues aquí está vale pues aquí está mercantil hacia Monterrey ahí se va vale pues aquí está vale más вот Gracias por ver el video.